Beneficios de un masaje Un masaje es una experiencia de mimos que relaja y descansa la mente y el cuerpo cansado. Es probable que haya muchos beneficios de tener un masaje. Te voy a nombrar 5 que considero que son los más importantes. 1. Aliviar el dolor muscular. El dolor muscular crónico, la fatiga constante. A menudo son comunes en las vidas que son muy ocupadas. De hecho, es un síntoma de la fibromialgia, que es una condición provocada por el estrés y la falta de sueño. Se han encontrado masajes para ayudar a esta condición, ya que alivia el dolor muscular y también es bueno para reducir el estrés. De hecho, los masajes a menudo se recetan a pacientes con fibromialgia, ya que un simple masaje puede hacer maravillas en esa sensación de dolor y fatiga que experimentan muchos. 2. Mejora el estado de ánimo. Hay una razón por la cual hay muchos resorts de spa que han descubierto que los masajes mejoran drásticamente el estado de ánimo, ya que eliminan el estrés y el dolor subconsciente del cuerpo, lo que permite que la mente se relaje. Además, se ha descubierto que los aceites e incluso la música utilizada en los spas durante los masajes relajan la mente. La ponen al sitio, lo que garantiza que el estado de ánimo del cliente esté en un nivel óptimo al finalizar el masaje. Sin embargo, esto no significa que uno se sienta aturdido. Un masaje simplemente relaja la mente y te deja de buen humor. 3. Un asesino de migrañas. Una migraña es un tipo de dolor de cabeza difícil de tratar. A menudo se desencadena por la falta de sueño, el estrés o en algunos casos incluso la comida. Una migraña no es un dolor de cabeza que pueda tratarse con un analgésico, ni desaparece después de un par de horas. Los estudios han encontrado que aquellos que toman masajes regularmente tienen una frecuencia de migraña menor que aquellos que no lo hacen. Pueden tener un mejor ciclo de sueño y a menudo no han experimentado el dolor de cabeza durante 3 semanas después de recibir un masaje. 4. Baja la presión arterial. Si se quiere analizar la duración de los tratamientos de spa y los masajes de spa de alta gama, sería evidente ver que se dedican a un mínimo de 30 minutos por masaje. Esto se debe a que han encontrado que un masaje de 30 minutos o más puede ayudar a mantener niveles saludables de presión arterial siempre que se realicen con regularidad. Lo ideal sería tener un masaje una vez por semana y mantenerlo en una rutina. 5. Ayudas con el túnel carpiano y condiciones similares. El síndrome del túnel carpiano es común entre aquellos que usan sus manos en la misma posición durante un periodo prolongado de tiempo. Es doloroso e incómodo, a menudo sin una cura inmediata. Se ha encontrado que tener masajes regulares puede ayudar con afecciones como el síndrome del túnel carpiano. Aunque el tratamiento complejo es un largo proceso que involucra cirugía y medicamentos, se han encontrado masajes para ayudar a reducir el dolor e incluso restaurar una apariencia normalidad en forma en que operan los pacientes del túnel carpiano en su vida cotidiana. Publicado en Leasley por Joanna James. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.